Hola a todos y bienvenidos a nuestros informativos locales. Hoy es martes 28 de noviembre, les contamos que las calles Duquesa de Arcos y Plaza García Márquez en Sabinillas están siendo remodeladas como indicaron los responsables municipales que han visitado los trabajos que se acometen en estos momentos. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez y el concejal de Infraestructura y Obras han realizado un recorrido por varias obras importantes que se están llevando a cabo en el término municipal, en concreto en el núcleo de Sabinillas. También estuvieron presentes el concejal Agustín Vargas y el director de área, Adrián Angorrilla. Se trata de la remodelación y peatonalización de la Plaza García Márquez y la reurbanización de la calle Duquesa de Arcos. La primera de estas actuaciones pretende peatonalizar la plaza en su totalidad y forzar la circulación de vehículos por la calle Duquesa de Arcos y María Zambrano para dotar de una mayor fluidez del tráfico, así como de un mejor disfrute de la plaza a los viandantes. El presupuesto de la obra asciende a 69.908 euros y consiste en la colocación de un nuevo acerado y pavimentación, iluminación apropiada y recuperación total de la zona para el uso y disfrute de la ciudadanía. En cuanto a la arteria principal de San Luis de Sabinillas y la calle más prolongada, Duquesa de Arcos, supone la actuación sobre la pavimentación e infraestructuras, mejorando su accesibilidad y renovando aquellas infraestructuras que así lo requieran, en especial en relación a la mejora de la eficiencia energética de las redes de alumbrado público, nueva arboleda, acerado y aprovechamiento del espacio. El importe total es de 289.999 euros y los responsables municipales se mostraban ilusionados en hacer de esta calle uno de los trayectos más bonitos y funcionales de Sabinillas, como indicaba el responsable del área, Antonio Barragán. Desde la Dirección de Infraestructuras, que tengo el placer de dirigir, pues se están acometiendo varias obras de infraestructuras, sobre todo nos hemos centrado ahora en el núcleo de Sabinillas, donde se va a cambiar toda o se va a remodelar toda la calle Duquesa de Arcos y así la dotamos de una nueva pavimentación que en este caso, sobre todo, se ha sido consensuada, incluso con Árbolos Vecinos, para meter un tipo de soledía acorde al núcleo costero donde está situada la obra. En este caso se ha creado un azul manilva, que es una loza con un espesorado bastante importante y sobre todo con un color muy bonito que viene a reflejar realmente lo que es nuestro núcleo costero. También cabe destacar que estamos haciendo una remodelación en la calle o en la plaza García Márquez. En este caso lo que se ha hecho es quitar muchos tropiezos que había y cambiar esa pavimentación que estaba bastante deteriorada y también el paso de coches que incluso impedía o dificultaba la salida del colegio de los niños y tras peticiones de nuestros vecinos, pues se ha creado una gran plaza para también apoyar así a los comercios. Nuestro objetivo es intentar embellecer nuestro término municipal. Ya empezamos en Manilva, como tenemos la calle Mar y otras calles que tenemos en proyecto, el castillo que pronto tendremos el reafaltado y la plaza de los baños romanos, que también estamos esperando la autorización de cultura, que seguramente en esta semana la tendremos y poco a poco seguimos cumpliendo objetivos y vamos mejorando nuestro pueblo y sobre todo para el disfrute de nuestros vecinos y para todos nuestros visitantes. Por su parte, el regidor manilveño señalaba la importancia de las obras que se ejecutan en el citado núcleo. Bueno, una de las calles más importantes de nuestro municipio es la calle Duqueza de Arco, que es la más larga que tenemos en Manilva. Y bueno, invertir en esta infraestructura y obra en la zona de Sabinilla y mejorar la imagen de nuestras calles. Estamos invirtiendo también aquí en Manilva, en la calle Mar, en la calle Cuartel, pero ahora nos hemos centrado esta mañana en las obras que estamos haciendo en Sabinilla. La plaza García Márquez es un apoyo total a los comercios de la zona para que tengan donde poner sus terrazas y es una plaza que va de aquí al verano, seguramente va a cambiar totalmente la fisionomía en cuanto a las propias terrazas de los negocios. Y la calle Duqueza de Arco es una calle la más importante que tenemos en Sabinilla y creo que es un cambio radical de imagen y que va a beneficiar tanto a comerciantes como a vecinos como a turistas. Cabe recordar que son varios los trabajos de infraestructura que se acometen en el municipio y que vendrán a mejorar en gran medida las principales vías de la localidad.